Librería Buenaprensa presenta ¿Es acaso verdad que el gran científico italiano Galileo Galilei fue sentenciado por el Papa, fue excomulgado y fue quemado en la hoguera? Nada de esto es cierto y por ello hablaremos hoy sobre el juicio contra Galileo Galilei. Es verdad que atravesó por un juicio, es cierto que hubo una sentencia, claro, es cierto que pasó por la Santa Inquisición también, pero no es lo mismo eso que haya sido sentenciado por el Papa y quemado en la hoguera. Y para ello le agradezco a usted mucho que esté con nosotros, gracias por el favor de su atención, sea usted bienvenido a ver y creer, es un privilegio servirle en la televisión. Hace algunas semanas hicimos un programa sobre los científicos de la iglesia con Adolfo Orozco Torres, científico, físico, con especialidad en geomagnetismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también investigador de la UNAM, con varios artículos publicados en revistas científicas. Y hablando con él sobre los científicos en la iglesia, salió Galileo Galilei y acordamos juntos, ¿verdad que así fue querido Adolfo? Así es Roberto y qué bueno que tengamos la oportunidad de poder hablar de este tema tan interesante, que tantas confusiones ha creado y que en el fondo pues es una anécdota para la iglesia. Ah, sí. En eso quedamos en que nos hablarías acerca de Galileo Galilei. Entonces, en la hoguera no murió. No, no, desde luego que no. ¿El Papa lo sentenció? Ni el Papa lo sentenció. Galileo siempre fue católico, no solo no renunció a su fe católica, sino que además escribió que si algo de lo que él escribía iba contra su fe, se diera por no escrito. No fue un católico ejemplar, tuvo hijos con una mujer que no se casó con ella, pero él siempre fue creyente y tuvo muchos amigos y muchos enemigos dentro de la iglesia católica. O sea, no fue un problema de la iglesia como conjunto contra la ciencia. Fue en el mejor de los casos una, llamemos de pequeña guerra civil interna de la iglesia, porque Galileo, entre otras cosas, era una gente muy inteligente, muy hábil para debatir, pero muy agresivo, muy fuerte en sus comentarios. Entonces, se habían generado muchos enemigos, porque él no coincidía con la interpretación aristotélica de la naturaleza, que se basaba todo en pensar. Él pensaba que la naturaleza había que estudiarla en la naturaleza. Con experimentación. Con experimentación y eso le atrajo muchos enemigos, porque en general todos eran aristotélicos en su tiempo y se basaban mucho en la autoridad, en lo que decía Aristóteles o en medicina lo que había dicho Galeno o Hipócrates, y no tanto en la experiencia, en la experimentación. Y él se iba a la experimentación y vio que, pues en realidad mucho de lo que se creía no tenía sentido, que los objetos no caen más rápido, los más pesados no caen más rápido que los más ligeros, descubrió las leyes del péndulo, del movimiento en un plano inclinado, descubrió muchas cosas en el cielo cuando apuntó por primera vez el telescopio al cielo, a diferencia de otras personas que no lo usaban para eso, y descubrió las montañas de la luna, las manchas del sol, los satélites de Júpiter, que inteligentemente les llamó Medíceos para congraciarse con la familia Medichis. Y todo esto le hablaba a él de un mundo... Él era florentino, ¿verdad? Él era florentino, pero trabajó mucho tiempo en Venecia, de hecho estudió en Padua, ¿verdad? Pero básicamente trabajó primero en Venecia, luego en Florencia, bajo el patronazgo de los Medichis, y él desarrolló, él no inventó el telescopio, pero él desarrolló el telescopio y le dio mucho más potencia de la que tenía, y al apuntar al cielo vio que, pues no era cierto lo que sea Aristóteles. El sol no era un astro perfecto, tenía manchas, la luna no era un astro perfecto, tenía montañas, tenía valles, que Júpiter tenía satélites, como la Tierra tenía un satélite, como el sol tenía satélites, y todo eso le llevó a crear la primera visión del universo moderna, que chocaba con la idea aristotélica, que no solo la Iglesia, todo el mundo la creía en ese entonces, los católicos, los protestantes, los judíos, todo el mundo creía en que la Tierra estaba en el centro del universo, y el sol giraba alrededor de la Tierra. Tiene sentido, porque desde la Tierra estamos aquí parados y vemos como el sol sale por acá en la mañana y se pone acá en la noche, entonces el sol ha girado. El sol se mueve. Se mueve el sol con respecto a la Tierra. Nosotros no sentimos que nos movamos. Es como cuando vamos en el tren y vemos que los postes se mueven. No, quienes están en movimiento somos nosotros, los postes están fijos, el sol está fijo y que se mueve es la Tierra. Así es, pero todo esto chocaba con esa interpretación aristotélica, y como se empezó a oler muy famoso, de hecho su primer viaje a Roma fue un viaje exitosísimo, porque acababa de descubrir los planetas de los satélites de Júpiter, todo esto, y entonces lo invitaron a todos lados, lo recibió el Papa, fue un viaje muy exitoso, pero se creó enemigo, sobre todo dentro de los jesuitas, y uno de ellos, Cachino, en un sermón público, lo denuncia como hereje, y entonces mete una denuncia en la Inquisición y la Inquisición tiene que investigar, porque ante una denuncia hay que hacer una investigación. Pero la primera investigación fue muy simple, no hablaron con él, estudiaron lo que él decía y todo, y lo único que pasó fue que en una entrevista personal con el Cardenal Belarmino, le dijo... Santo, Roberto Belarmino. Sí, ya es santo, acaba de ser declarado santo hace poquito, le dijo expresamente ante testigos, que mientras no tuviera pruebas de que la Tierra se movía y el Sol estaba fijo, no lo enseñara como una verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa, no para ir a corte, sino para avanzar más fácilmente, ubicando a Galileo en su momento, en su tiempo, en su lugar. Revisemos algunos breves datos biográficos de Galileo Galilei. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en la ciudad de Pisa, en una familia de comerciantes que se trasladó a Florencia cuando el niño tenía 10 años. Sus padres primero lo confiaron a un vecino, gracias a quien pudo ingresar como fraile a un convento, pero años más tarde su padre lo sacó para inscribirlo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pisa, de donde Galileo desertó a los 21 años para dedicarse al estudio de la física. A los 25 años obtuvo una plaza de profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa y pudo compaginar la docencia con la investigación científica y donde impartió la teoría aceptada hasta entonces de que el Sol y todos los planetas giran alrededor de la Tierra. Pero años después, en la Universidad de Padua, expuso la nueva teoría propuesta por Nicolás Copérnico, consistente en que son los planetas los que giran en torno al Sol. Así defendió a través del método científico la teoría heliocéntrica de Copérnico y también contribuyó al desarrollo del telescopio y descubrió los cuatro principales satélites de Júpiter, conocidos como satélites galileanos, en su honor. En 1633, tras un juicio en la Santa Inquisición, se le obligó a retractarse públicamente del heliocentrismo, a retirarse de la docencia y a vivir recluido en su residencia a las afueras de Florencia, donde murió en 1642 a la edad de 78 años. Ya vimos que Galileo no era florentino, era pisano, nació en Pisa y fue llevado a Florencia, donde ya vivió y murió, ¿no?, en Florencia. Bajo el auspicio de los Medici. Así es. Ajá. Bueno, sí, es cierto, Adolfo, en cuanto a alguien a quien no le gusta mucho la Iglesia, toca algún tema de ciencia, saca a Galileo, ¿no? Como, o sea, miren ustedes la injusticia que cometieron con él, ¿no? Cómo la Iglesia se opone a la ciencia y a la verdad de las cosas, ¿no? Ajá. Es como una bandera falsa. Galileo. Pero toma como una especie de intento de la Iglesia de conservar el poder, de conservar el control de las conciencias, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque esto, como te comentaba, fue una denuncia que la Inquisición investigó, que al final Galileo quiso engañar a la Inquisición, porque después de 1616, que es cuando le hacen esta, el cardenal Roberto Velarmino le dice, ante testigos para que quedara evidencia, de que no enseñara la teoría heliocéntrica como una verdad, se podía manejar como una hipótesis, como una forma de calcular los movimientos de los astros, Galileo respeta esta enseñanza, pasan los años, cambia el Papa por un Papa que era amigo de él, que lo admiraba mucho, al que había conocido muy bien, y entonces Galileo se siente en libertad de escribir un libro que se llama, son los dos grandes sistemas del mundo con tres personajes, una especie de moderador con dos amigos, uno que defendía el sistema heliocéntrico, que era Galileo, y otro que defendía el sistema geocéntrico, que de algún modo se piensa que era el Papa, que además tenía el nombre de Simplicio, el Simplón. Y pone frases que el Papa había dicho en su momento, y entonces sus enemigos toman esto para denunciarlo nuevamente ante la Inquisición. Galileo, parece que todos estamos hablando de... Galileo no era un buen amigo. No, era terrible con sus enemigos, era... Pero amigo, digo, no era un buen amigo. Además, ese dicho... Oye, burlarse de su amigo el Papa, Simplicio. El Papa la había escrito, la había dicho mucho antes de ser Papa, cuando era cardenal, y él nunca pensó que él fuera a acordarse de tales cosas. En fin, fue una cuestión en la que, más bien, lo acomodaron sus enemigos, buscaron precisamente el conflicto, porque el mismo Papa no había hecho nada. Pero cuando llega el momento de que Galileo quiere publicar su libro, donde defiende la teoría heliocéntrica, confiado un poco en la amistad con el Papa, confiado un poco en sus muchos amigos que también tenía dentro de la iglesia, hay una peste en el centro de Italia. Entonces, no puede ir a Roma a tramitar el permiso de la Inquisición para publicar su libro. Entonces, él tramita este permiso con el inquisidor de Florencia, amigo de la familia Médici, en fin, un permiso así medio de amigos, y todo esto es usado por sus enemigos para denunciar a la Inquisición que Galileo había desobedecido la orden que le habían dado en 1616 de que no enseñara la teoría heliocéntrica como una realidad. Entonces, la Inquisición cita a Galileo para que le aclare las cosas. Galileo tiene ya 70 años, está delicado de salud, no puede ir, entonces lo vuelven a citar una segunda vez, no asiste, lo citan una tercera vez, diciendo, o viene o vamos por usted. Entonces, ya Galileo va, se hospede en el palacio del embajador de Florencia en Roma, y asiste a su juicio una vez por mes, más o menos, donde a lo largo de un día, una mañana, lo interrogan sobre su libro, lo que él opina sobre estas cuestiones del heliocentrismo, del heliocentrismo, etcétera, él contesta, se anotan sus respuestas, se regresa al palacio, y al final, a la quinta sesión, pues ya tienen suficientes elementos, pero además, sus amigos convencen a Galileo de que se declare culpable, de que efectivamente él, pues había, había apoyado el sistema heliocéntrico sin darse cuenta, queriendo defender el sistema geocéntrico, y la Inquisición le pregunta, bueno, ¿qué pruebas tiene usted de que es la Tierra la que se mueve? Porque estaban dispuestos la Inquisición a aceptar las pruebas científicas. La Inquisición era un conjunto de fanáticos ignorantes, todos eran científicos, y además, había muchos otros científicos, jesuitas y dominicos, y teólogos, que podían perfectamente conocer si Galileo tenía razón o no, y Galileo orgulló que las mareas eran el producto del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, lo cual es falso. Las mareas son producidas por la Luna. Entonces, demostraron que su argumento era falso y que quiso engañar a la Inquisición. Entonces, al final, en el juicio, pues llegan a la conclusión de que es culpable, él reconoce su culpabilidad, y es curioso que en su condena se dice que es altamente sospechoso de herejía, pero no se dice que sea hereje. O sea, no lo declaran hereje, lo declaran altamente sospechoso de herejía. Y esta condena es firmada por solo seis de los miembros del Tribunal de la Inquisición, un séptimo no lo firmó y tres ni asistieron. O sea, que tampoco fue el juicio de la época. Y no fue sentenciado el Papa. No, el Papa tampoco firmó. El Papa estaba detrás del juicio, pero él no firmó la... Y no lo quemaron en un palo ahí en la... No, no, no. Lo condenaron a calabozo e inmediatamente conmutaron la pena a prisión domiciliaria en el palacio del embajador de Florencia en Roma, o sea, en un palacio. Después de varios meses, como estaba delicado de salud, le permitieron que se fuera a su casa en Arsetri, en las afueras de Florencia, donde vio el resto de sus días trabajando, visitaba a su hija en un convento cercano. En fin, cabe mencionar que... Y Lorenzo lo ha de haber tratado muy bien. Sí. Y además, cabe mencionar que sí lo hicieron abjurar. Había una investigación y la Inquisición tenía que terminar con un juicio. Yo hago una pausa, es breve, mi querido Adolfo. Volvemos con más de El Juicio contra Galileo Galilei. Llevamos apenas una parte del programa y ya hemos aprendido mucho, pues todavía nos falta aprender más. Volvemos después de una pausa. y en la Hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la moderna. La Virgen María, como madre preocupada que anhela la felicidad de sus hijos, ha entregado varias advertencias a la humanidad a través de sus diversas apariciones en nuestro mundo. La más severa de ellas es la de Garabandal. Para conocer y profundizar en estos mensajes, Luis Eduardo López Padilla y un servidor, presentaremos la conferencia Garabandal, el aviso, el milagro, el castigo, en el Auditorio del CUM, el sábado 27 de octubre a las 6.30 de la tarde. Por la cercanía del cumplimiento de estas profecías, le sugerimos que asegure su lugar. Boletos disponibles en Casa de San José.